La gobernación de Arauca responsabilizó hoy a disidencias de las FARC del crimen de un cineasta en Arauquita. La víctima había ganado un concurso para hacer un documental sobre la violencia en la zona. Mauricio Lezama tenía 38 años, era oriundo de Cali y había llegado al departamento de Arauca con la ilusión de hacer realidad su sueño como cineasta. Cuando realizaba los castings para grabar el documental Mayo, la historia de una enfermera víctima de la violencia fue asesinado. Arauca ya ha ganado dos veces y Mauricio en esta oportunidad pues iba a ser a desarrollar un cortometraje, pero el tema tenía que ver con las víctimas del conflicto titulado Mayo y se iba a desarrollar en la almeralda Arauquita. La directora del Instituto de Cultura del departamento de Arauca dijo que Mauricio no tenía enemigos. Nunca nos manifestó ni nunca supimos de alguna amenaza por ningún motivo ni ninguna circunstancia, entonces pues estamos muy confundidos. La Defensoría del Pueblo exigió protección a la población civil. La guerra en Arauca pareciera que es contra la población civil, lamentamos estos hechos y llamamos a las autoridades para que tomen medidas de prevención y de protección. Las autoridades del departamento responsabilizaron a las disidencias de la FARC. Mauricio Lezama, un asesor de cultura del departamento, vilmente asesinado por los grupos residuales armados, hoy disidencia de la FARC. Mauricio Lezama se había ganado un premio en el Fondo para el Desarrollo y Proimagen de Colombia para grabar la historia Mayo, relatos regionales del conflicto. En las horas de la tarde, el cuerpo del director de cine asesinado en Arauquita, Mauricio Lezama, llegará a la capital araucana y permanecerá en cámara ardiente en el Instituto de Cultura. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.